Las pantallas de tinta electrónica manejan tinta de verdad que se recoloca en la pantalla de forma electrónica, por eso, su tasa de refresco tan bajita. Para leer texto, el único movimiento que hay que hacer pasar de página. Por lo que la frecuencia de refresco pasa a un segundo plano. Sin embargo, hasta ahora era imposible tener una experiencia satisfactoria en la reproducción de vídeos con tan baja tasa de refresco. Ahora con Dasang Paperlike 253 ya tenemos el primer monitor del mundo con pantalla de tinta electrónica y una tasa de refresco tan alta que lo hacen apto para vídeos. La empresa china Dasang es una compañía especializada en pantallas de tinta electrónica, que ya usa en tablets y portátiles. Pero ahora ha ido un poco más lejos al fabricar el primer monitor con pantalla de tinta electrónica. Dasang Paperlike 253 tiene una pantalla de 25,3 pulgadas con resolución 3K y un total de 16 tonalidades de gris, entre las que lógicamente están el negro y el blanco. Tampoco falta ninguna de todas las conexiones que suelen ser habituales en los demás monitores. Dasang, por el momento, no ha especificado la tasa de refresco con la que trabajan sus monitores de tinta, pero por el vídeo que al que hemos tenido acceso. No calculamos que tenga menos de 50 Hz, más que suficiente para trabajar en un ordenador. En cualquier caso, de momento es un producto de nicho que se destinó únicamente a empresas y profesionales muy concretos. Aunque, pueda con vídeos, la empresa está publicitándolo como el monitor ideal para labores de ofimática y productividad. Donde evitar la fatiga visual esté por encima de la calidad de imagen. Dasang no ha dado referencias a precio de salida. Pero teniendo en cuenta los modelos anteriores se espera una cifra que ronde los 2.000 euros. Claramente, de momento será un producto de nicho que solamente se pueden permitir empresas y profesionales muy concretos.